Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría hablar de la guayabera, que yo creo que todo el mundo conoce, pero por si alguno de ustedes ignora que es una guayabera, les recuerdo que es una camisa larga, más larga que lo normal, que se usa por fuera y que tiene alforzas verticales, bolsas en la pechera y bolsas en los faldones. El origen de la guayabera está muy discutido, se dice que se inventó en México, se dice que se inventó en Dominicana, se dice que en Filipinas las conocían desde el año 1700, en fin, que todos los países de clima tropical pretenden ser los creadores e inventores de la guayabera. La verdad es que es una prenda que se usa básicamente en las zonas de mucho calor y básicamente en el Caribe, es en donde la guayabera es la prenda distintiva de la zona y en algunos casos la guayabera llega a ser parte de los rituales propios de cada una de las zonas. La guayabera en general es de lino, pero también se puede hacer de seda, de telas sintéticas o de algodón. Y por ejemplo, en algunas fiestas de Oaxaca, la guayabera es guayabera blanca de algodón con pantalón negro y zapatos negros y una mascada, justo para la fiesta de las velas o para algún tipo de festividades, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. Pero la guayabera tiene muchas ventajas. Se dice que realmente la inventaron en Cuba, se le conoce también como guayabana o como simplemente cubana, como se le conoce en España. Pero es una prenda práctica, muy útil, porque tiene muchas bolsas que sirven para todo. Se dice que en Cuba la creó un español, justo para que los trabajadores no sufrieran tanto el calor y en las bolsas laterales y en las bolsas del pecho pudieran guardar los puros que iban confeccionando. Era para las tabacaleras, para quienes se había inventado esta camisa, teóricamente. Eso es lo que dicen los cubanos. Al fin y al cabo, no importa quién la inventó, la prenda es sencillamente maravillosa y lujosa, sobre todo si está hecha en lino, en lino natural, sobre todo en color crudo. Puede pedirle en lino blanco, puede pedirle en lino de colores, las hay azules, las hay verdes, las hay amarillas. Pero la clásica es la guayabera en lino crudo. Si no se la manda usted a hacer a su medida, sino que ya la compre hecha, haga lo que siempre le sugiero. Pase con su sastre para que la ajuste precisamente a su silueta y le quede perfectamente bien y lo haga lucir más alto y más delgado. Y use la guayabera como prenda de lujo, que sustituya por completo al saco, que sustituya por completo a los suéteres y a las chamarras. La guayabera realmente es una prenda que viste, que luce y que le hace ver mejor, sobre todo en el entorno en donde usted se desenvuelve, si es que vive en el área del Caribe. En muchos años y durante muchos años, tanto Yucatán como Veracruz como Cuba, se dieron a la tarea de fabricar en grande las guayaberas y exportarlas a todo el mundo. Y durante la época del presidente Luis Echeverría, se vendieron todavía más porque él siempre los usaba en sus giras. Y eso les daba cierta categoría política y todos los demás políticos y sus seguidores también se vestían con guayabera. No se ve nada mal. Si usted no tiene una, hágase de una para que cuando vaya a las zonas tropicales, tenga usted una prenda adecuada con qué vestir por la noche o por el día, con qué cumplir un compromiso y con qué verse bien sin necesidad de usar camisetas con estampados. Use su guayabera, que es una prenda de estilo y de lujo. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por la guayabera. Espero que tenga usted una, que la ajuste a su medida y que la luzca como debe de ser. Le agradezco su atención y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, picar el renglón donde dice únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.